Yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete. Por el canto me dio el cuete y por un par él me dio la tos. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisiete. Cantaba un pipi muchachas, las chamacas me admiraban. Con mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hoy que quise cantar, los rayos se alborotaban. Pobre voz que anda al carete, por la parranda y el cuete, por fumar y por la tos. Cuando quiero echar falsete solo sale un chisiete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, yo me daba mi paquete. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Pero del chorro de voz solo me quedó un chisiete. Yo tenía un chorro de voz, yo tenía un chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, yo tenía un chorro de voz. ¡Suscríbete al canal!